La Fundación Global Democracia y Desarrollo y el Instituto de Estudios Sociales y Global se complacen en darle la bienvenida a este evento donde tenemos un tema que verdaderamente es un tema muy provocador y además ese tema parece ser el último capricho de la moda. Nos mudamos al metaverso. Queremos de manera muy especial saludar al doctor Leonel Fernández Reina quien es el presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo quien además ha tenido la gentileza y la delicadeza de acompañarnos esta noche. Muchas gracias presidente por estar aquí con nosotros. Como seguramente ustedes habrán tenido la curiosidad de ver metaverso es un acrónimo compuesto por meta que proviene del griego y significa después o más allá mientras que verso hace referencia a universo por lo que hablamos de un universo que está más allá del universo que conocemos. El metaverso es un universo virtual al que nos conectaremos utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él interactuando con todos sus elementos. Para satisfacer nuestra curiosidad esta noche vamos a tener dos profesionales de muy alto perfil que nos están acompañando ya desde hace unos días y para aquellos de entre ustedes que nos acompañaron en la primera conferencia sobre inteligencia artificial ya la doctora Isadora Salazar y el doctor Benjamin Richards son personas con quienes ustedes han tenido la oportunidad de interactuar a través de los periodos de preguntas y respuestas. Para dar inicio de manera formal a esta actividad vamos a llamar a este espacio, al podio a la rectora del Instituto Global de Estudios Sociales y Humanidades la doctora Josefina Pimentel. Es un gran honor para nosotros darles la más cordial bienvenida y agradecerles en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Humanidades la gentileza de su presencia en esta noche. Desde sus inicios nuestra academia fue concebida como una institución de educación superior orientada a formular y desarrollar procesos de formación caracterizados por altos estándares de calidad y excelencia académica cuyo propósito fundamental ha sido el de estimular la formación de una masa crítica de gestores en un ambiente de alto rigor académico de apertura y de pluralidad teniendo como base la reflexión, el debate, la investigación y la recreación de la realidad procurando siempre generar un conocimiento nuevo para dar respuesta a las necesidades de un contexto que como el actual es complejo, global y de cambios acelerados permeados por la incertidumbre y con grandes desafíos para la humanidad con una acentuada vocación académica hacia la innovación y los temas de vanguardia el global ha asumido como una función de gran valor estratégico mantenerse oteando la realidad social y científico-tecnológica del tiempo presente y del futuro para descubrir cuáles elementos diferenciadores habrán de caracterizar los nuevos paradigmas en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades y poder así transformarlos en nuevos objetos de estudio y de investigación de ahí que la selección y el abordaje de los programas de formación que ha venido desarrollando el global a través del tiempo los cuales incluyen contenidos y aspectos tan variados como los relativos a la modernización y reforma del estado las políticas públicas en sociedades plurales gobernanza, ética pública, derecho constitucional y libertades fundamentales regulación económica de la industria eléctrica pensamiento complejo, ciencias de la complejidad y teoría del caos y por qué no también aprendizaje bajo el modelo STEAM centrado en las ciencias, las matemáticas, la ingeniería, las tecnologías y las artes entre tantos otros donde se asume el pensamiento estratégico la innovación y la anticipación como parte de las estrategias fundamentales que desarrollan nuestros egresados es por esta razón que el tema que hoy nos convoca, el metaverso una tecnología que nos permite crear una realidad virtual aumentada a través de mundos imaginarios compartidos y experiencias de naturaleza inmersiva se convierte también en un objeto de estudio e interés para nuestra academia por el alto impacto que este ya tiene y que habrá de tener en el futuro debido a sus múltiples aplicaciones en el campo de la industria cinematográfica del arte, la industria del entretenimiento, de la comunicación, del comercio la industria de la moda, el turismo y del marketing digital entre tantos otros nos corresponde pues reflexionar acerca de las repercusiones que tendrá esta nueva tecnología para los distintos ecosistemas y su incidencia en los planos social, económico y cultural y sobre todo sobre cuáles implicaciones tendrá esta tecnología en los aspectos éticos y del comportamiento humano se hace necesario además analizar cuál habría de ser su impacto en el mercado productivo y en consecuencia la incidencia que podría tener en la necesidad de crear nuevas carreras y nuevas ofertas de formación así como su impacto en la empleabilidad todas estas consecuencias derivadas de este nuevo mercado ocupacional que habrá de crear el metaverso en este sentido hace algunos meses el equipo empresarial Facebook hizo público su cambio de nombre a Meta y afirmó que tenía planeado crear 10.000 nuevos puestos de trabajo altamente calificados en la Unión Europea para poder ayudar al desarrollo de su modelo de realidad virtual se prevé asimismo que con la irrupción de esta innovación tecnológica se producirá un gran incremento en la demanda de múltiples profesionales en las áreas de desarrollo de ecosistemas y de sensores de ingeniería de hardware ingeniería eléctrica, robótica, inteligencia artificial diseñadores de juegos 3D expertos en marketing digital y ciberseguridad y de especialistas que puedan crear marcos regulatorios capaces de orientar la manera de operar en este tipo de entorno tridimensional y permanentemente disponible es interesante destacar que tan solo en el año 2019 los puestos de trabajo relacionados con la realidad virtual se incrementaron la demanda de ingenieros de softwares en un 1400% en nuestro caso recientemente el gobierno dominicano lanzó una política nacional de innovación hacia el 2030 donde se asume el compromiso de adoptar una estrategia nacional de inteligencia artificial y de impulsar la transformación digital de la economía de la sociedad y de las instituciones con el propósito de promover la competitividad de instaurar un nuevo modelo de negocios y de propiciar cambios en el mundo del trabajo es indudable, por consiguiente que estos avances en el campo científico-tecnológico representan una gran oportunidad para introducir mejoras y sobre todo para impulsar la innovación en todas las esferas de nuestra vida en la sociedad pero representan al mismo tiempo un gran desafío para nuestras instituciones de educación superior las cuales tendrían que responder con agilidad y con sentido de pertinencia a estos nuevos requerimientos de la sociedad del conocimiento y justamente, queridos amigos esta es la reflexión que nos traen hoy nuestros expositores los doctores Richard Benjamins e Hidoya Salazar con la certeza de que su participación será muy apreciada por toda la audiencia y a quienes agradecemos sobremanera su valiosa colaboración y por hacer posible esta jornada tan fructífera de trabajo que dejamos culminada en la noche de hoy muchas gracias a todos agradecemos a la señora rectora sus motivadoras palabras para dar inicio formal a este acto es realmente para mí un privilegio poder presentar ante ustedes ahora a nuestros distinguidos conferencistas el doctor Richard Benjamins quien es el responsable de la estrategia de inteligencia artificial y datos en telefónica fundador de su área Big Data for Social Good y gran impulsor del uso ético de la inteligencia artificial y su uso para el bien social cofundador del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial o DCIA y experto del Observatorio de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo, EPAYO mentor de Startups y miembro fundador de la revista de Springfield Artificial Intelligence and Ethics fue grupo responsable de data en AXA y miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre la compartición de datos B2G doctor en ciencias cognitivas y autor de más de 100 artículos científicos y de los libros El mito del algoritmo y Data Driven Company traducción al chino que está en preparación y El algoritmo y yo la doctora Hidoya Salazar es también cofundadora del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial Odisea es miembro del equipo de expertos del Observatorio de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo es profesora en la Universidad CEU San Pablo investigadora principal sobre la necesidad de acercamiento multicultural a la ética en inteligencia artificial la dinámica de esta presentación es ellos van a interactuar van a hacer sus presentaciones al mismo tiempo por un espacio de alrededor de 45 a 50 minutos luego abriremos un espacio para las preguntas y respuestas pero desafortunadamente por contrañimiento de tiempo solo podremos tomar 5 preguntas así que vayan pensándolas bien y tengan el tino de levantar la mano rápidamente así que voy a dejar con ustedes a nuestros conferencistas el doctor Benjamins y la doctora Salazar por favor recibámoslos con un aplauso bueno buenas tardes a todos bienvenidos señor presidente muchas gracias por asistir a este evento queríamos agradecer a la Fundación Funglobe y a El Global el habernos invitado ha sido para nosotros un verdadero honor venir a la República Dominicana para compartir con todos vosotros estas cuestiones que están de la máxima actualidad tanto Inteligencia Artificial como Mesa Verso queríamos agradecer a la doctora Pimentel y a la doctora Reynoso su amabilidad y al equipo de la Fundación quienes realmente nos han recibido con los brazos abiertos y nos han hecho sentir como en casa muchas gracias muchas gracias por el acogimiento tan bueno de todas las personas de aquí de la República Dominicana sois increíbles muchas gracias vamos a empezar a hablar sobre esta cuestión realmente empezamos con una con una pregunta que llama la atención nos mudamos al metaverso ¿qué es eso de mudarnos al metaverso? vamos a ver porque realmente las grandes compañías como Facebook lo tienen muy claro quieren que nos mudemos al metaverso vamos a ver que es el metaverso cuáles son las grandes ventajas que tiene el metaverso y esos posibles riesgos hay una cuestión básica en estas nuevas grandes tecnologías de impacto que tenemos hoy en día entre manos como inteligencia artificial neurotecnologías metaverso y todas estas cuestiones que es que debemos pensar antes de que empiece realmente la implementación y que empiece a haber más casos más impactos más consecuencias negativas es el momento de pararnos a pensar todas esas cuestiones para intentar intentar dentro de lo que cabe predecir y poder poner remedio cuanto antes y a la vez también preparar estrategias claras para aprovechar todo su potencial todos pensamos que el metaverso es esto ¿no? gafas de realidad virtual donde nos emergemos en una realidad pero obviamente nadie sabe todavía qué va a ser el metaverso lo que sí sabemos lo que sí sabemos que sí hay algunas características que muchos investigadores están de acuerdo ¿no? y lo más importante es que sólo habrá un metaverso no es que cada compañía tiene su metaverso y que se interconecta no, sólo hay un metaverso igual que sólo hay un internet no hay muchos internet sólo hay uno que es muy importante tener en cuenta y también que el metaverso no es para una élite es para todo el mundo es muy importante tener en cuenta en el diseño y en montar las reglas del metaverso ¿no? no hay nadie que controla el internet igual que el metaverso igual que internet nadie lo controla es muy descentralizado también el metaverso ¿no? tiene que ser de manera descentralizada también es abierto todo el mundo que quiera participar y que se respeta las reglas puede participar no debería haber barreras de entrada ¿no? también siempre pensamos hoy en día que el metaverso no son las gafas virtuales con la inversión pero realmente el metaverso va a tener muchos distintos aspectos porque si no sólo muy poca gente puede entrar en el metaverso y tiene que ser abierto a todo el mundo ¿no? al final es una red de muchos distintos áreas que se conectan están conectados todos juntos en este metaverso donde los avatares o las personas pueden mover de un sitio a otro sitio sin tener cambiar como tenemos que hoy en día si cambiamos de un sitio a otro sitio tenemos que hacer un logout un login y entrarlo esto es muy importante casi el metaverso va a ser como el internet de hoy ¿no? y hay una evolución hacia el metaverso ¿no? que se basa en internet como la base de la conectividad luego tuvimos el web 1.0 es realmente donde se publica ¿no? es un sobre todo para los consumidores y los usuarios leer lo que está en la web mientras pocos publican la mayoría consume la información luego vino todavía estamos ahí la web 2.0 la web donde realmente las personas los usuarios crean su contenido pero todo este contenido está gestionado de una manera centralizado por algunas grandes plataformas ¿no? y con el metaverso vamos a la web 3.0 donde no solo creamos contenido como usuarios sino también hay mucho más control de los usuarios sobre lo que pasa con este contenido y quien se aproveche ¿no? quien se aproveche de la riqueza de este contenido esto va a ser el metaverso ¿no? y lo que queremos comentaros es algunos aspectos importantes para esta metálica muy bien ya tenemos muy claro que es el metaverso es simplemente una plataforma que aúna distintas tecnologías realidad virtual incluso inteligencia artificial criptomonedas muchas nuevas tecnologías juntas no solamente una en una base común que es ese siguiente fase de internet entonces ya sabemos que hay solo un metaverso como si hubiera distintos websites en internet que se van a ir creando pero todavía faltan muchos retos con inteligencia artificial sí que vemos que es el presente con el metaverso todavía quedan muchos retos pendientes hace falta un protocolo común entre todos esos pequeños metaversos pequeñitos sí universos virtuales que se están empezando a crear para que podamos movernos sin fronteras entre uno y otro hace falta otra serie de cuestiones que son tremendamente importantes para que una tecnología de gran impacto realmente cale en el público uno de ellos es que sea barato si realmente no tiene un coste accesible las gafas y las gafas de realidad virtual ese tipo de tecnologías también para que puedan desarrollarla distintos empresarios que esto se realmente se democratice más no va a tener el impacto masivo que va a tener que otro tipo de cuestión realmente también tenemos que con la que tenemos que lidiar debe de ser sencillo el acceso a todos los usuarios de una manera intuitiva debemos poder acceder a ese metaverso eso es fundamental si para mi supone un problema si es complejo el acceso no lo voy a hacer a lo mejor lo hace una elite determinadas personas pero no va a ser masivo y otra cuestión más básica que es el hardware que pasa si todos nosotros realmente seguimos necesitando en un futuro próximo unas gafas aparatosas realmente grandes para acceder a ese metaverso realmente pues quizá su uso no es masivo porque nos supone una incomodidad por ello por lo que se está trabajando muy duramente en esa cuestión para conseguir lo vamos a ver en alguno de esos vídeos algunas gafas como las que llevamos ahora cualquiera de nosotros que no realmente nos suponga un esfuerzo y que sean más baratas y accesibles para todo el mundo hasta todavía como veis quedan muchos retos pendientes pero sin duda la apuesta por esta tecnología es mundial muchas grandes empresas lo ven como una oportunidad de negocio y están habiendo grandísimas inversiones así que esperamos que si en un futuro próximo en unos años si que sea importante sin duda como en la slide anterior vemos vamos a ver durante esta presentación varias cuestiones que son importantes por un lado Richard y yo somos muy positivos respecto a la tecnología normalmente también lo somos con la inteligencia artificial aunque también somos realistas respecto a las necesidades de poner en la misma balanza la necesidad de la responsabilidad de la ética de intentar prever esos posibles impactos por tanto vamos a hablar primero de esas grandes ventajas después vamos a hablar de los beneficios personales los profesionales beneficios sociales y después pasaremos a comentar esos riesgos la vida social la vida social realmente aquí en el metaverso ya dejamos de lado los videojuegos sabemos que todo esto se ha iniciado en el campo de los videojuegos ha habido mucha interacción pero bueno ahora ya con el concepto de metaverso que se plantea ahora es un mudémonos al metaverso en distintas cuestiones distintas rutinas que tenemos ahora mismo por ejemplo jugar con amigos directamente a través de distintos avatares asistir a conciertos hacer rutinas de ocio que hacemos en ese tipo de cuestiones como vais a ver nosotros personalmente yo personalmente yo creo que es una cosa lógica de intentar comprender no defiendo la mudanza por supuesto que no yo creo que realmente que hay que ver hay que habrá tiempo para asistir a por ejemplo a asistir a una pues como vemos aquí en la foto pues un intercambio de juegos con unos amigos en algunos momentos pero nunca hay que olvidar que vivimos en un mundo real que hay que seguir cuidando y que hay que seguir compartiendo y es algo básico que hay que empezar a pensar entre ya desde ya desde este momento pasamos a la siguiente esto los avatares cuál es el modelo que usamos para identificarnos de manera personal en el metaverso la mayor parte de las veces será a través de estos avatares estos avatares ya como vamos a ver en las siguientes slides pues los podemos configurar con distinto con nuestras propias facciones con nuestras propias peculiaridades y incluso incluso ahora a través de identificación biométrica somos capaces hasta de lo hemos visto en el vídeo de Mark Zuckerberg de Facebook de recrear prácticamente pues muchas de nuestras facciones y convertir bueno hay aplicaciones del móvil que nos hacen casi avatares a nuestra imagen y se me zantan pero realmente estos avatares plantean como vamos a ver en los riesgos también pues muchos retos ahora ya no estamos hablando de un juego y eso hay que empezarlo a pensar desde ya esto es nuestra va a ser parte de nuestra vida real realmente yo no creo que vayamos a tener un mundo después un mundo virtual un mundo real va a ser nuestra realidad parte la desarrollaremos en el metaverso se llame como se llame en un futuro y parte la seguiré desarrollando en el mundo real pero la parte que desarrollemos en el metaverso pues mucho será a través de estos avatares que serán nuestra identidad digital serán nuestra identidad por lo tanto ese avatar debe realmente responder debe estar debidamente encriptado nuestro acceso que realmente que no haya nadie que pueda usurpar nuestra identidad nuestro avatar correspondiente ¿por qué? porque si no imaginaros realizando transacciones comerciales con alguien que no sabemos quién es como pasa muchas veces a través de Sitefías en las redes sociales o si mantenemos algún tipo de relación con alguna persona o una inteligencia artificial que tiene creado un avatar y no lo sabemos y estamos manteniendo una relación con alguien que ni siquiera es real entonces ese trabajo tan grande que es realmente pues trabajar en la identidad en esa seguridad de que el avatar en sí mismo es quien dice ser y trabajar con una seguridad real a través de identificación biométrica a través de distintas cuestiones serabásicos realmente en ese intercambio de pues comercial o de relaciones de distintas cuestiones que se producirá en esa mudanza al metaverso no mudanza en esas relaciones que tendremos en el metaverso vamos a ver ahora un ejemplo de ocio en el metaverso en este vídeo podéis ver como una usuaria quiere asistir a un concierto y no puede hacerlo porque está muy lejos de su casa y a través de gracias a este metaverso pues a través de hologramas de la tecnología holográfica pues le permite asistir y compartir con sus amigas el concierto en cuestión si podemos ahora avanzamos un poco vemos cuando se avance un poquito el vídeo vamos a ver como incluso esas personas esas amigas van a una fiesta después del concierto y pueden tener la posibilidad de interactuar con el cantante comprar comprar incluso ropa del cantante en cuestión distintas intercambios comerciales y le hace como parte en realidad no podría estar físicamente pero gracias a esta metaverso pues le permite romper esos límites de fronteras y estar allí incluso poder interactuar con su cantante preferido hay una cuestión básica en todo esto que es siempre lo decimos a la hora de poder entender todas estas tecnologías la educación es básica es la base de todo hoy en día es algo en lo que realmente tenemos que cimentarnos muy muy bien para poder acoger todos estos cambios tecnológicos de una manera adecuada de qué manera nos puede beneficiar el cambio de la educación y la formación en todas las cuestiones incluyendo la medicina podemos ir al siguiente vídeo aquí tenemos un vídeo en el que podemos ver como gracias a estas técnicas de realidad virtual y el metaverso en cuestión las personas y ya no solamente los jóvenes pueden realizar una inmersión por ejemplo aquí en este caso para poder aprender más cuestiones sobre astronomía y poderte realmente desplazar a estos lugares poder tocar con lo importante que es hoy en día para las personas poder incluso manejar tocar para poder realmente comprender bien los diferentes conceptos e interiorizarlos eso es una de las grandes ventajas que va a tener el metaverso para la educación hay otra cuestión básica que a mí que a nosotros también nos gusta mucho reseñar que es la cuestión de las personas por ejemplo están en un hospital o están en una residencia o están en algunos sitios que no son capaces no pueden asistir al colegio o a la formación de una manera normal y gracias a este metaverso imaginemos que hay una persona un niño o una persona normal que está en un hospital durante un largo periodo de tiempo y gracias a este metaverso y a esa posibilidad de inversión puede rechar pasas puede puede pueden seguir disfrutando de sus compañeros de esa educación sin tener que moverse de ese sitio del hospital donde están realmente sería revolucionario y es algo en lo que realmente esta tecnología sí que sería muy importante pero también en el mundo de las empresas esta tecnología va a tener un impacto enorme y la señora Josefina Pimentel ya mencionó distintos sectores turismo ocio que pueden aprovecharse enormemente de este trabajo las empresas lo que pensábamos antes de la pandemia que en todas las reuniones era importante estar físicamente presencialmente allí pues hemos visto que no es necesario pero con el metaverso pues sería hacer estos poderes estas reuniones de manera inmerso inmersiva que es mucho más potente este metaverso va a crear un montón de nuevos trabajos igual que internet y el comercio electrónico crean muchos muchísimos trabajos nuevos que antes no existían y en el metaverso pasará lo mismo o sea los avatares quién va a construir los avatares luego todo cómo se diseñan y qué ropa se ponen esto va a crear pues trabajos creativos toda la parte técnica del hardware de los dispositivos realmente van a crear muchísimos ejemplos y sobre todo en el marketing o sea la parte inmersiva si quieres comprar un coche pues antes de cogerlo en vez de tener que hacer una cita y estar en un coche realmente lo puedes hacer ¿no? novedad inmersiva que es mucho más potente todos estos temas de marketing en una tienda pues ayuda mucho ¿no? y el trabajo como ya hemos visto ¿no? aquí vemos un vídeo de cómo podría ser el trabajo ¿no? del futuro también dentro del metaverso y esto es otra vez el metaverso que tenemos todos en mente ¿no? pero habrá otros tipos donde también funciona o sea aquí vemos una persona que está diseñando su trabajo cuando tenga una idea clara pues quiere montar ¿no? quiere discutirlo con otra persona que se junta en el mismo sitio virtual y comentan las cosas y luego toman la decisión y después se separan ¿no? todas estas cosas hoy en día son mucho más difíciles y por eso esta tecnología va a tener mucho impacto y dar muchas oportunidades a los distintos sectores y tipos de trabajo el tema de ya supermercados también el marketing es una experiencia de comprar cosas online ¿no? que tenemos todos estos catálogos que es súper complicado encontrar dónde dónde están las cosas y luego lo metes en tu carrito de compras y haces el check out pues con el metaverso pues es mucho más inmersivo luego puedes ir de un sitio a otro sitio y al final incluso si te equivocas te puede conectar con tu casa para ver si ya tienes algo en la nevera pues todo es posible ¿no? si está todo conectado y luego el check out para pagar también mucho más mucho más rápido y mucho más intuitivo ¿no? todo esto tiene muchísimas aplicaciones en estos sectores ¿no? para mejorar el marketing y no solo es el marketing visual porque ahora lo vemos con las gafas que es una algo mucho más inmersivo pero realmente aquí se puede trabajar mucho más sentidos ¿no? obviamente los ojos son los más fáciles pero tenemos el tacto tenemos olor ¿no? o sea se podría hacer algo con olor y con las impresoras ¿no? que hoy en día son 3D pues a lo mejor en el futuro podemos tener impresoras 5S ¿no? los 5 sentidos que puedes imprimir un café o con el sabor de un café eso permite ¿no? tomar ¿no? hacer la vida social también a través de esas tecnologías entonces muy importante ya existen ¿no? tecnologías todavía es un poco complicado ¿no? y seguramente muy caro pero con con estos tipos de trajes pues realmente si alguien ¿sabes? te da un golpe pues lo sientes ¿no? y lo sientes en las manos entonces esto hace realmente todos estos sentidos que tienen mucho más importancia y la experiencia es mucho más fuerte y se va acercando a la realidad aunque no es la realidad y eso es muy importante mantener en cuenta que no es así porque tiene muchos riesgos ¿no? y ahí volvemos un poco a la idea de web 1 web 2 y web 3 realmente el web 1 era el negocio de los grandes medios ¿no? que tenían el contenido porque el resto consumía este contenido en el web.2 donde estamos ahora realmente son las grandes plataformas es una economía de plataforma todas las empresas que tienen plataforma con millones y billones de usuarios son ellos ¿no? que captan el valor es la economía de la plataforma y la metaverso que está fundado encima de web 3 realmente está la economía de todo el mundo ¿no? a través de lo que vamos a ver ¿no? los tokenomics son los criptomonedas que están por debajo que es una economía al final el valor ¿no? de las organizaciones será distribuido ¿no? mucho más equitativo hoy en día son las grandes empresas que sacan casi todo el beneficio y justamente ¿no? el metaverso y la web.3 es para distribuir esta riqueza y donde todas las personas que usan ¿no? y participan en las plataformas son parcialmente dueños de estas plataformas y pueden influir en la dirección donde van ¿no? esto también es realmente una nueva economía en el mundo digital que va a ser así con el metaverso bueno vamos a empezar a hablar de ciertos riesgos la verdad es que todas estas cuestiones tal y como estáis vosotros aquí tal y como incluso nosotros y todos los empresarios y a todos los niveles a nivel de gobierno y a nivel de todas las instituciones este tipo de tecnologías genera un impacto que nos hace tener mucha incertidumbre realmente estamos saliendo de casi de cuestiones de estamos comprendiendo esos riesgos de las redes sociales ahora estamos inmersos también temas relativos a internet y nos encontramos de repente desde el año pasado a este con un nuevo reto que es el metaverso que nos cuesta a veces poder comprender su impacto todo esto sin duda genera incertidumbre en aquellos usuarios que no saben muy bien en qué consiste esta tecnología sin duda llevamos en los últimos años en los últimos 50 años en los últimos incluso 30 años hemos vivido una serie de impactos muy muy grandes que realmente ha supuesto uno tras otro cambios en nuestra sociedad tuvimos internet que realmente nos supuso un cambio muy grande en las comunicaciones en la forma de comprender el mundo diría yo nos acercó también supuso nuevos retos tenemos las redes sociales nueva forma de relacionarnos entre todos nosotros tenemos inteligencia artificial los robots que vienen a mezclarse con estos mitos que tenemos de la ciencia ficción y nos hacen comprender todo esto y nos hacen desconfiar de todas estas cuestiones y ahora el metaverso como esto me gustaría volver a incidir porque en todos estos procesos quería felicitar una vez más a Iglobal por comprender esa necesidad de formar a todos los niveles y realmente ahondar no solamente en la tecnología en sí misma en dar cursos sobre tecnología sino en la parte ética y de responsabilidad porque es la base de todas estas cuestiones para que realmente prosperen y nos supongan un beneficio para la humanidad y no un perjuicio que puede llegar a pasar como muchos dicen vamos a adentrarnos entonces en este lado oscuro toda tecnología tanto Richard como yo solemos comentar lo mismo la tecnología no es mala en sí misma lo que es malo es el uso que los humanos hacemos de esa tecnología un martillo podemos usarlo para dar en la cabeza a alguien o podemos usarlo para su cometido por lo tanto el martillo no es el culpable de nada sino es el que tiene por la mano el martillo esa cuestión es básica para empezar a comprender que realmente la tecnología en sí misma merece la pena comprender estos impactos negativos para poder preverlos vamos a hablar de riesgos personales riesgos profesionales y riesgos para la sociedad empezamos a hablar de los riesgos personales sin duda hay varias cuestiones básicas una de ellas son las asociadas al sedentarismo tenemos una cuestión de base para poder usar estas gafas también por seguridad necesitamos estar pues estables en un lugar determinado si andamos con gafas podemos tener un accidente que en su día pues tendríamos que plantear esa necesidad también de no moverse mucho por cuestiones obvias ¿qué puedo causar? si tú estás con unas gafas haciendo distintos deportes incluso o haciendo acciones desarrollando distintas incluso cualquier tipo de tarea que es activa realmente la mente sí que está activa pero el cuerpo no lo está y tendemos a tener el peligro de caer en la obesidad y en una serie de cuestiones nuestra vista también puede ser afectada si estamos continuamente viendo una cuestión virtual algo que es virtual realmente nos puede suponer un problema de visión realmente el tener estar todo el rato la percepción alterada de las cosas estamos viendo de cerca continuamente y puede alterar nuestra visión es algo que los tiempos deben controlar para no caer en esas cuestiones cuestiones relativas a la psicología o sea al cerebro realmente puede puede causar daños para la salud como puede ser también desorientación si vivimos mucho tiempo en ese mundo virtual es decir si nos muramos al metaverso puede dar nos puede dar la cuestión está siendo muy estudiada ya por psicólogos este riesgo tan tremendo de que tengamos una percepción no realista respecto a las consecuencias de nuestros actos por ejemplo nos estrellamos en el metaverso y no pasa nada hacemos cualquier tipo de acción nos caemos por un precipicio seguimos viviendo no pasa nada si desempeñamos demasiado tiempo si pasamos demasiado tiempo en este mundo virtual y realmente nunca pasa nada con nuestras acciones puede ser que cuando pongamos de nuevo el pie brevemente en nuestro mundo físico tendemos a pensar que esa cuestión es similar y no lo es como todos bien sabemos es una cuestión que debemos de empezar a plantear desde ya para poder tomar soluciones antes de que ocurra y esto es una cuestión ciberacoso discursos de odio imaginaros si ya esto existe en las redes sociales trasladáremos a un mundo virtual y magnifiquemos muchísimo esta cuestión es muy importante imaginemos en ese mundo virtual podremos tener nuestro avatar si yo soy una persona poco graciada por lo que sea tenemos la oportunidad de ser pues como habíamos soñado ser en un esto y eso puede causar depresión al volver al mundo real si nosotros vivimos en una casa muy pequeña y vivimos en un mundo virtual con muchas más comodidades de vuelta a la realidad pues puede querer que queramos aún más estar en ese mundo y real pero en el que realmente nos sentimos más cómodos y de vuelta a la realidad pues puede causarnos depresión esa cuestión es muy importante también que no perdamos la perspectiva de las cosas que vemos pues personas que se puedan pues enamorar en el mundo virtual o realmente pues tener relaciones en ese mundo virtual por eso decía yo la identidad digital de saber realmente con quien nos estamos relacionando será algo que tendrá que dar un avance muy muy grande ciberseguridad encriptación de esa identidad digital realmente del avatar para que realmente pues podamos prevenir esos prejuicios y sin duda esto es otro de los riesgos y legalidades en el metaverso ahora estamos en un mundo sin ley en un mundo que hay algunas leyes aplicables del mundo real pero vivimos un momento de gran esplendor para la industria que está aprovechando que cree en esto es decir vamos a aprovechar antes de que legislen para sacar todo el provecho a esta gran tecnología que tenemos entre manos es una ciudad sin ley que sin duda esta falta de legislación en que ciertamente se puede aplicar alguna relativa a datos está siendo aprovechada para evolucionar rápidamente esta tecnología y puede dar lugar a algunas consecuencias ni a algún impacto no deseado porque realmente la ley siempre parece que va por detrás de la tecnología así misma de la evolución tecnológica así se han producido algunas cuestiones curiosas como esta noticia que teníamos aquí de una persona que comentó ser violada en un metaverso por su avatar le violaron decía a su avatar en el metaverso realmente lo que había pasado esta mujer que lo comentaba estaba haciendo una investigación al respecto y resulta que concluyó con esta cuestión tres o cuatro avatares masculinos con voces de hombre violaron virtualmente a mi avatar y sacaron fotos es una cuestión que saltó a la prensa y realmente empezó a pensar si no realmente no deberíamos empezar a pensar ya en este tipo de regulaciones aunque sin duda ahora por ejemplo respecto qué pasa por ejemplo si matamos a un avatar en un metaverso si matamos a algún avatar en un metaverso sin duda por ahora no sería aplicable la misma legislación que si pasa en el mundo real sino sería por ejemplo en España en la Unión Europea un delito contra la identidad e imagen pero sí se podría aplicar esa legislación específica sin duda se está pensando ya sobre eso sobre una gobernanza del metaverso debe existir una gobernanza del metaverso alguien que realmente y una debe haber sin duda como comentaba Richard debe estar descentralizado como internet pero si estamos hablando ya de un mundo virtual con marketing con una economía propia con realmente muchas cuestiones importantes de relaciones personales de distintos negocios que va a haber allí distintas cuestiones debe de haber una gobernanza debería de haber un ayuntamiento un ministerio del metaverso que realmente pues controlará todas esas cuestiones y existirá existirá en un futuro ese ministerio del metaverso otro riesgo que tenemos como personas en el metaverso es un riesgo que ya tenemos hoy en día con web 2.0 es el agravamiento de los datos personales que están por todos los sitios hoy en día cuando navegamos con nuestro móvil pues captan muchísimos datos muchos en teoría con nuestro consentimiento aunque no siempre somos conscientes de que se están captando esos datos pero en el metaverso estamos en un mundo virtual interactuamos mucho más entonces nos pueden captar muchísimos más datos y obviamente esos datos pues tienen que estar protegidos y nosotros como usuarios del metaverso como ciudadanos del metaverso tenemos que ser conscientes cuando y qué tipo de datos queremos compartir con qué propósito y eso es muy importante que cojamos esta conciencia y responsabilidad de que no todo vale o sea a lo mejor no queremos tener todo lo que podemos tener porque tenemos que evaluar si realmente nos vale la pena esto es en el mundo digamos lícito obviamente cuando hay digamos organizaciones criminales entre ellos pues es mucho más peligroso todavía y ahí viene el tema del problema de la ciberseguridad vamos a ver algunos riesgos profesionales ahora hemos hablado de los riesgos personales pero obviamente los riesgos están en muchos distintos sitios este es uno de los primeros riesgos profesionales que ya se ha surgido es que alguien había hecho una copia de una NFT es un token dentro del mundo de Web3 y lo había copiado y lo estaban vendiendo por ahí esto realmente es un delito contra la marca hoy en día también las marcas están protegidas y si tú fabricas un producto que se parece mucho pero no es de la marca y lo vendes pues estás incumpliendo la ley esto ya ha ocurrido en el metaverso obviamente se puede pensar oye pero que esto era un bolso y que podría valer una imagen de un bolso pues al final vale lo que el comprador de esa imagen quiera gastar que eso es un mercado totalmente eso es un primer ejemplo pero habría muchos más el tema como ya hemos dicho ciberseguridad a nivel empresarial es muy importante y con si esto realmente vamos a estar a metaverso vamos a hacer una reunión con nuestro responsable financiero para a lo mejor la compra o la venta de un bien o una empresa o un inmobiliario y llegamos a una cuerda con nuestro responsable y bueno salimos de la reunión y lo vendemos o lo compramos y luego comentamos con la persona en real oye ha ido bien la compra o ha ido bien y me dice y dice pero que compra pues porque había otra persona que estaba como su identidad o sea lo que dijo he ido ya la entidad es muy importante a nivel personal pero a nivel empresa también es súper relevante hay un montón de riesgos o sea todo el mundo sabemos los riesgos de ciberseguridad que tenemos hoy en día y estos riesgos se van a incrementar y hay que tratar con ellos riesgos para la sociedad podría decir no fortuna la mente ya muchos de estos riesgos que aplican al metaverso también aplican a la inteligencia artificial y podemos aprender de estar liderando lidando con estos riesgos también para el metaverso aquí vemos por ejemplo el tema de la desinformación que ya es un problema que se puede influir en procesos democráticos o se puede simplemente divulgar cosas que son inciertas que pueden tener muchos impactos ya es un problema hoy la verdad es que todavía no está resuelto pero hay muchas regulaciones muchas tecnologías que intentan evitarlo lo mismo pasará en el metaverso la manipulación de ciudadanos de usuarios por fines incluso lícitos o no lícitos pues también se agrava en el metaverso y ya hay mucho trabajo de hecho en la nueva regulación de inteligencia artificial en la comisión europea esto estará prohibido hacerlo con malas intenciones la polarización de las sociedades que ya está ocurriendo en internet con redes sociales pues otra vez en el metaverso se agravará entonces todas esas cosas ya estamos aprendiendo y estamos ya intentando resolver esos problemas aunque nos queda mucho pero son cosas que al final pues nos ayudan la concentración de poder y riqueza que en el web 2.0 está concentrado en muy pocas empresas y cada vez hay más riqueza en menos personas mientras que digamos la gran mayoría no participa en esta riqueza bueno por diseño digamos el metaverso debería evitarlo obviamente si somos capaces de evitarlo nadie lo sabe sabemos que algunas empresas que ya son muy fuertes las plataformas están apostando muy fuertemente para mantener su posición dominante también en el metaverso pero bueno afortunadamente hay muchos digamos movimientos para luchar contra esto para que hacer más pues más razonable los ataques en la sociedad también son importantes no solo a las empresas sino que pueden paralizar una infraestructura crítica y eso también pues hay que hay que tratarlo y estábamos comentando y de hoy a día pues oye y qué pasa si hay una guerra en el metaverso ya no hay una guerra a lo mejor física simplemente solo la guerra en el metaverso pero si tenemos muchísimas cosas y muchísimo valor en el metaverso igual es muy grave también o sea hoy en día eso no nos lo podemos imaginar pero quién sabe porque las cosas cambian muy rápidamente y algo que hoy nos parece normal igual hace 15 años era impensable por fin otro riesgo el riesgo ambiental también algo lo estamos aprendiendo hoy en día todos sabemos que el planeta es muy importante que no aguanta que estamos haciendo con el cambio climático que tenemos un impacto brutal con nuestra actividad humana y se estima que todas las tecnologías de información y comunicación ya son responsables de un 20% de la huella de las emisiones global en 2030 esos son todos los data centers porque nosotros tenemos no sé a lo mejor tenemos 100.000 correos en nuestro buzón a lo mejor tenemos 10.000 fotos en nuestros móviles pero todos estos datos están en la nube en data centers y generan una huella digital no somos tan conscientes una búsqueda en Google tiene una huella una huella de carbón pero una búsqueda obviamente no es mucho pero hacemos miles de millones de búsquedas cada día y todos estos juntos sí tienen impacto entonces el metaverso es aún más consume aún más recursos que la inteligencia artificial de la inteligencia artificial sabemos de algunos algoritmos muy grandes los más potentes que una sesión de entrenamiento de un algoritmo consume tiene una huella de carbono igual que 5 coches durante toda su vida es decir un modelo tan grande puede correr durante 10 meses hasta que termine una sesión y puede gastar consumir hasta 10 millones de dólares en energía y esto es un modelo sí es muy grande y no hay muchos pero si esta tecnología se divulga más pues van a ser mucho más y van a ser una huella digital y con el metaverso donde se necesitan mucho más datos para renderizar todo el tema de 3D pues esto es muy es muy importante tener en cuenta por eso es importante tener conciencia con esta tecnología tiene muchas cosas positivas tiene riesgos éticos y sociales pero también tiene riesgos ambientales que tenemos que tener en cuenta desde el principio porque hasta ahora más siempre ha sido mejor y a lo mejor no tenemos que tener más pero tenemos que hacer tenemos que hacer hacerlo de otra manera una cosa que está por debajo del metaverso otra vez es esa economía de tokens tokenomics y hoy en día yo creo que todo el mundo conoce el bitcoin y que el bitcoin uno de los problemas es el consumo energético porque consume muchísimo energía y realmente genera un problema y eso es porque estos algoritmos o sea esto es con tecnología blockchain funcionan que muchas máquinas en todo el mundo tienen que demostrar que una transacción es válida y cuanto más lo comprueban mejor porque es más seguro pero cuanto más también quiere decir más energía hay otro modelo para llegar a estos consensos que se llama es la a la derecha proof of stake que no es tanto cuanto más es mejor sino cuanto más importancia tiene una máquina para calcular y con eso se consigue que la huella carbón es mucho menor con la economía que está por debajo que está por debajo del metaverso son conceptos que ya se conocen pero todavía hay que ponerse en práctica si sin duda hay que cuidar el planeta no estamos hablando de mudarnos a un mundo virtual no nos debemos olvidar de que somos seres físicos que vivimos en un mundo físico y existe el riesgo real de que con esta serie de cuestiones vivamos en un mundo idílico virtual y nuestro mundo real tan impresionante como es la República Dominicana por ejemplo con tanta riqueza natural que tenemos aquí la descuidemos y es un riesgo real no nos mudemos al metaverso vamos a seguir cuidando de nuestro planeta que es precioso y tenemos que seguir realmente teniendo una atención clara en esta cuestión todas estas tecnologías son para usarse en determinadas circunstancias donde normalmente nos aporta un bien para la humanidad pero no debemos caer en esa luminosidad que nos trae el metaverso en esas cuestiones palabras tan bonitas que llenan parece que llenan toda nuestra imaginación vamos a ser más a crear más consciencia de realmente donde podemos usar esa tecnología para que realmente nos aporte nos esperan muchos retos como hemos visto uno de ellos es la identidad digital ya lo hemos visto hace falta todavía mucho trabajo hace falta mucho trabajo también en protección de datos y privacidad muy muy importante esa cuestión nosotros ahora mismo tenemos un reloj un smartwatch un teléfono y vamos dejando huella digital vamos generando datos cuando lo llevamos encima lo dejamos de lado en principio no generamos datos ¿qué ocurre si nos mudamos al mundo virtual? estaremos generando datos continuamente una huella rastreable si realmente no tenemos consciencia sobre eso y perdemos la noción de dónde están nuestros datos personales pues habrá un problema es el momento también de trabajar en esa responsabilidad del usuario en crear más consciencia respecto a los cursos distintos cursos de formación en temas relativos a la privacidad ¿qué van a hacer esas empresas con mis datos? dar a sus usuarios las herramientas adecuadas para poder borrar sus datos personales y elegir hasta cuando quieren tener quieren que una empresa específica tenga sus datos personales y que de una manera sencilla y esa es la palabra clave que ahora es lo que no tenemos puedan realmente gestionar sus datos esa es la base ¿para qué? para mantener nuestros derechos digitales unos derechos digitales que son los derechos universales de los derechos humanos que a pesar de que existan dentro de 100 años dentro de 200 años seguiremos conservando ese derecho a la libertad derecho a la privacidad derechos básicos universales que existen y existirán siempre por encima de cualquier cosa que sin duda debemos preservar es importante por tanto empezar a trabajar ya en cierta regulación sin que coarte la evolución tecnológica eso es básico es muy importante tener en cuenta que nosotros queremos estas tecnologías queremos internet queremos el metaverso para determinadas cuestiones que pueden ser realmente útiles pero tenemos que empezar a trabajar en esos ciertos límites de convivencia para realmente que ese nuevo mundo tenga gobernanza tenga pues ciertas normas porque nosotros en nuestro mundo real tenemos normas y bueno eso lleva a una convivencia positiva en esa cuestión está claro que tiene que funcionar así pues ahora también debemos empezar a trabajar en esa gobernanza sin duda debemos trabajar para preservar todos esos derechos universales declarados en la declaración universal de los derechos humanos y como comentaba antes empezar a trabajar para mejorar y simplificar los mecanismos para recabar los datos de los usuarios y vuelvo ya vamos a empezar a acabar hay una cuestión básica antes de acabar que vuelve a ser la educación gracias a esa educación tenemos que formar personas con un espíritu crítico eso será la base es muy importante que todos nosotros podamos tener criterio para elegir el hacer una cosa u otra realmente que empecemos a tener criterio para poder asumir por ejemplo si un sistema de recomendación en el metaverso nos da a comprar cualquier tipo de producto que nosotros tengamos el criterio suficiente para saber que eso son meras recomendaciones y no son imposiciones parece que eso es lo que está ocurriendo ahora muchas veces se nos plantea Netflix una serie de películas o series a ver nos parece que es una obligación el consumirlo Amazon nos da un producto que aparece de la nada en nuestro móvil que es justo lo que queremos imaginemos en el metaverso la personalización en base a tus gustos personales para alcanzar niveles nunca vistos realmente el empresario va a conocer a la persona mejor que ti mismo para trabajar en base a gustos inconscientes de los que ni siquiera el propio usuario sabe que tenía nos van a conocer tremendamente bien muy muy bien por ese rastreo masivo de la propia inconsciencia de la huella digital que genera el usuario y por tanto es muy importante trabajar el criterio de la persona que comprenda todas estas cuestiones bien para poder afrontar con éxito esta gran revolución tecnológica que es el metaverso pues ya hemos terminado para esta educación o para ser consciente de que es esta tecnología nosotros hemos escrito dos libros que podéis ver aquí uno es la base del curso que estamos dando y la otra explica como convivir con esta tecnología desde también la responsabilidad del usuario del ciudadano y del consumidor ¡Gracias!